Hola, te habla Bernardo Vaz, alcalde de la Comuna de Pelarco, y te quiero invitar a disfrutar de la fiesta de la chicha en el tradicional sector de Bajo los Rocos, en la medialuna del peumo de la Comuna de Pelarco. Te esperamos este sábado 9 de abril, con rodeo, competencia ranchera, show del Charro Vega, juegos tradicionales y el baile con los abandonados de Río Claro. Y este domingo 10 de abril, disfrutemos de domaduras junto al Tata Viagra, música folclórica y actividades para toda la familia. Te invitamos a ser parte de esta tradicional fiesta. Acompáñanos y disfruta de artesanía y mucha comida tradicional. Nuevamente te invito a disfrutar de esta fiesta en el sector de Bajo los Rocos, Comuna de Pelarco. Los esperamos junto a usted y familia.